Esto no son robos ni por hambre, ni por miseria, ni por nada. Esto es ladronismo salvaje. Y vamos a comenzar con una noticia muy interesante que estoy mirando en los Estados Unidos. Va a ir calentando motores, va a ir subiendo la categoría. Y resulta que la policía de Norfolk, que yo he estado ahí en Norfolk. Ah, este es otro Norfolk, porque yo estuve en el Norfolk de Virginia. Este es el de Nebraska. Nebraska detuvo a un hombre que manejaba en una autopista con un toro en el asiento del copiloto. Miren aquí esto. Por toda la autopista. Cómo el hombre picó el carro. Un transportation lo picó para que el toro pudiera salir arriba y el hombre con su toro. Por toda la autopista. El auto había sido modificado para acomodar al animal. Un toro guatizu, guatuzi, llamado Woddy Doddy. Y después me dicen a mí, ahí le pusiste tilín al perro, Chucky al otro más grande. Men, si este hombre le puso un toro, a el toronzón ese le puso. ¿Cómo es? Woddy Doddy. Bueno, el toro no se compleja ni nada. Bueno, pues este bicho es una raza moderna de ganado doméstico que se caracteriza por tener unos cuernos bastante predominantes. Escuche la descripción. Es una raza moderna de lo último, de ahora, de ganado doméstico. Mansito, domesticado. Que se caracteriza por tener unos cuernos bastante predominantes. Bueno, dicen que el hombre llevaba el toro para la Florida, para el aeropuerto. Oye, cómo es la historia? Entonces yo quería preguntarle a mis seguidores a dónde creen ustedes que iba el toro? Ustedes que todos lo saben, que saben la mata de esto, la mata de lo otro. Todo lo que yo les pregunto le dan al blanco. Vamos a ver. Dónde cree usted que iba? Bueno, el toro está detenido. Se le han jodido de verdad las vacaciones. Ahora, cómo tú metes un charter? Bueno, muchas dudas quedan, muchas dudas por aclarar. De momento, el hombre está en la policía por maniobra peligrosa, porque imagínate, ese toro se rebala de ahí, de allá a la Florida. Es una pile milla. Bien, así que bueno, ahí se los dejo. Averigüen, dice Marcos, que iba ese Gerardo Regadera. Bueno, tiene, tiene sentido, tiene sentido también. Bueno, ya calentando un poquito esto. Bueno, siguen los atracos en California. Por Dios, qué ganas tengo yo de decir algo bonito de California, de mis amigos demócratas por allá. Qué ganas tengo de decir que hay algo, una buena política, una buena cosa. Te lo juro. No importa que yo sea republicano cuando un demócrata hace algo bueno. Yo digo, caramba, pero qué difícil es, por Dios. No logro, no logro encontrar algo bueno que esté aconteciendo en California. Mira qué maravilla. Yo le digo al productor, mi hermano busca cosas buenas. Y cuando pone en el Google California News, asaltos, atracos, impunidad, macetearon a no sé quién, drogadicción. Todo el mundo botaba en las calles con los zombies. Tú dices, coño, ¿y qué es lo que le gusta a la gente de California? Mira. Atracan tiendas a un tipo. Atracan tiendas a un tipo. Atracan tiendas a un tipo. Bueno, mira tú qué pena, hasta un chino, emigrante de China, ¿sabes dónde queda China? China queda como por allá, de aquí a China, bueno, el tipo vino desde China, pidió trabajo y trabajando ahí en el Jondipo, haciendo sus horas, su decencia, su cosa, trabajando ahí, hasta un chino, bueno, pues gente nacida aquí en los Estados Unidos, que ha vivido toda la vida del Fuestan, de nuestros impuestos, de todo, personas que no van a pedir trabajo en ningún lado, ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada, cosa que a mí no me preocupa si no se dedicarán a joderle la vida a los demás, esto no es aquí como el play, esta cosa de Cuba, no, tú no estudias trabajo, se te aplica, no sé, cosas, no, 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 puedes no estudiar y no trabajar y morirte tranquilo en tu casa, ¿sabes? No me afectes a mí y yo no te tengo que a ti reclamar que si tú no estudias, que si tú no trabajas, tú haz lo que te dé la gana con tu vida, pero no quieras ir a joder a los negocios privados, a las personas que ponen su tienda, a los comercios, a encarecerle la vida a los demás, a buscar inseguridad para todos. Bueno, porque fíjate que nunca he visto a estos ladrones, lo digo y lo repito, nunca he visto a estos ladrones llevarse un paquete de salchichas, un pan con queso y un pan con timba, un pedazo de algo de carne para que coman sus hijos. Jamás. Esto no son robos ni por hambre, ni por miseria, ni por nada. Esto es ladronismo salvaje por por el gueto, por la mala educación, por mala crianza, por creerse que son los reyes de de todo el mundo tiene que arrodillarse y reírle la gracia. Y entonces, bueno, vive en el estado perfecto para eso, California. Wow. Aplauso para los muchachos. Si tú llamas al alcalde de California y le cuentas eso, te dice bueno, y usted se le arrodilló. No, no me dio tiempo, salieron muy rápido. Bueno, la próxima vez que usted los vea, por favor, tírese delante de rodillas para que ellos se abran la portañuela, lo bendigan, no minis patria, espíritu santo. Y usted, bueno, si le puede tirar una mordida, una cosa. Óigame, por favor, trátemelo bien. Dios mío de la vida. Bueno, hablando de cosas de la política norteamericana, tenemos que también informarles que ayer nos llegó el video en la tarde. Ya estábamos terminando la directa de esta vez un republicano. Bueno, los demócratas, bueno, porque ya saben todo lo que sabemos y todo lo que hemos explicado aquí, pero me uno a las voces que creemos que hay que renovar el partido republicano. Señora, hay mucha gente joven con mucho talento. ¿Quién puede aportar más ahí en el partido en ese puesto? ¿Dariel Fernández o Macconnell? Oye, Macconnell no sabe ni dónde está él. No entiendo por qué tienen que ser estas cosas vitalicias y se presentan de nuevo y le vuelven a poner ahí. No tiene sentido. Miren cómo se quedó frisado por segunda vez en un intervalo de unos días el senador Macconnell. Y por segunda vez en menos de dos meses, el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, pareció congelarse durante casi 30 segundos durante una conferencia de prensa. McConnell, de 81 años, estaba en Kentucky, donde se quedó paralizado mientras respondía a las preguntas de los periodistas. Sus asistentes tuvieron que intervenir para ayudarlo y salir a repetir las preguntas. El incidente vuelve a sacar a la luz el tema de la capacidad de líderes políticos ancianos en el gobierno de los Estados Unidos. Señores, esto no es Cuba. Esto no es Cuba, que hasta que estire la última pata, la última cosa, la Unión Soviética. ¿Te acuerdas? Bresne, el otro, ¿cómo se llamaba? Bueno, fueron como seis en un año. Stalin, Bresne, se me han olvidado. Una pila de viejos locos eso. Había uno que iba en Sierra Red, y yo así, babiado, ahí en los plenos del Comité Central, de los comunistas aquellos. Señores, eso no tiene sentido a ningún tipo. Vivimos en el país más dinámico del mundo, en la economía más rápida, más competitiva. Aquí hay que tomar decisiones en el aire. Vaya, ahí duro. Entonces, no es que no se reconozca la historia, la trayectoria, aplausos, te queremos, besos, todo. Pero yo lo digo desde ahora. Yo no sé si dentro de 10, 15, 20 años yo seré, no sé, me da por yo postularme a algo político y a lo mejor llego a senador, a, no sé, algún cargo de eso. Por favor, a mí no me dejen estar así en ninguna parte. No, 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 no. Si la vida es muy corta, señores, hay que disfrutar de la familia. Este uno, dos mandatos ahí en su mejor edad, en su mejor momento, a los cuarenta y pico años, listo, deseo. Y váyase para su casa, atienda su negocio, atienda su familia, atienda su jeva. Yo que me imagino que Rachel va a ser una, una viejita sabrosona de esa piripeta. ¿Cómo voy a estar yo todo el día ahí en el Senado, en las reuniones, en las cosas, viendo las mismas cosas por cuarenta, cincuenta, sesenta años? Y entonces mi mujer suena en la casa. Hombre, por favor, por favor, McConnell, ayúdanos a todos y ayúdate a ti mismo. Gracias por todo, McConnell, pero ya deja que alguien ocupe tu lugar.